Hola muy buenas bandas y bienvenidos con otro capítulo más de Bowmaster En esta ocasión le toca el episodio si a Thor que es uno de los personajes que ya quería traer y que también en algunos comentarios me pusieron Así que todo el capítulo nos vamos a jugar con Thor, recuerda que estoy jugando con una versión hackeada, modeada con todos los personajes desbloqueados Que también si la quieres estará acá abajo en la zona de descripción, así que vamos a empezar contra la computadora y vamos a elegir a Thor Este personaje banda yo hace tiempo lo tuve, me salió en cofre normal, es un personaje legendario y miren Este tiene el superpoder que cuando avientas el mazo si la regaste si va muy arriba, tocas la pantalla y madres el mazo cae hacia abajo Así que vamos a ver, la voy a lanzar un poquito arriba, 28, 28, 28, 28 y miren, yeah, lo electrocutamos al pobre compa O sea de por si, ah miren este vato también es especial, tiene su hacha, que no me de, que no me de, ah no manches En la mera cabezota ya valió Coco eh Ay wey, le metí el headshot pero con el mazo y se dieron cuenta cuanta vida le bajó Entonces este compa ahora si que tiene buen golpe y su fatality está de poca madre Cuando se dieron cuenta como valió Coco, o sea el mazo los hace puré, o sea los destroza a los enemigos, está super chido Miren ya desbloqueamos el modo contra un amigo pero como no tenemos amigo pues no lo podemos probar Así que vamos a dar contra el que es el pescador Vamos a tratar de darle con el mazo 18 Ah si le baja buena vida eh, nada más que no se le clava si se dan cuenta Y como ya saben banda cada arma o cada personaje tiene un arma diferente Y eso también importa en el tipo de como la avientas y como golpea Hace rato le di 18 verdad Vamos a ponerle 19 y si me paso aplico el Ah no, perfecto Y si me paso iba a aplicar el, el, el trueno Nada más que no se banda que si cuando aplico el fatality Pero no con, no con el martillo que le golpeé sino con el trueno Es otro tipo de fatality o es el mismo Porque si se dan cuenta que el fatality con, con mazo pues los, los destroza ¿no? Los hace puré Pero ahorita voy a tratar de aplicar un fatality Pero no directamente con el, con el mazo sino con el trueno A ver si puedo Ah miren eso, ah que loco Está super chido, entonces tiene dos fatalities este Thor El que los hace puré y el que los hace cenizas Este está más chido ¿no? Como se ven sus ojitos Y valió coco así el de Híjoles para que, para que viene aquí Así que banda vamos a aventarnos otro contra la computadora Y hoy, y hoy si en este capítulo Enseguida nos aventamos el de los pajaritos Que ese también me entretiene Vamos contra el chinito así que Vamos a darle, vamos a acomodarle un 18 Yeah Y también banda les quiero agradecer mucho Por el apoyo que le dan a este juego O sea, yo muchas veces lo pienso Y digo, hoy a poco les gustaría que solo subiera Boommaster y Minecraft O sea, porque es casi lo que le, además le dan like Minecraft no he subido Aunque le dan mucho like No, 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 no he tenido el tiempo Porque banda también como les he dicho Ay wey como que la aventó con mucha fuerza ¿no? Como les he dicho Me gustaría que era una, una serie de Minecraft Pero con algunos mods Pero también, ustedes saben Es un juego que para mi es muy complejo Porque hay muchas cosas que hacer Pero a veces yo entro como en duda De que no sé ni qué cosas hacer O sea, es tanto el mundo O tantas las cosas que puedes hacer Que a veces como que me bloqueé Y digo, híjoles ¿Y ahora qué hago? O el de no manches Así ¿no? Bueno, es algo que me pasa a mí Porque digo, bueno Hago mi casita Voy por minerales Y después Es por eso que le quiero agregar mods Para tener más cosas que hacer Pero bueno Vamos a darle en los pajaritos Y es Thor contra los pájaros Vamos a ver cuánto podemos durar Y aquí no utilizamos el arma de Thor Sino que nos van a salir como armas mixtas O armas variadas Así que vamos a darle Yeah Buen trabajo Ok Ahí el de Ricky Morty Yeah Ahí te va el balón de la NFL Touchdown Eso Perfecto Dice que con el control lo toco Y hace cortocircuito A ver Así Lo malo que me hubiese convenido Cuando viniera más pájaros ¿no? Como las monedas no me importan Porque tengo ilimitadas Ah, mira los Kunais Ah, mate a dos Qué chido ¿Esta arma cuál es? ¿Se dieron cuenta que sí le pegué Y no mató al pájaro? Otra vez Eduardo Bueno Al menos Ah, ¿qué hice? Al menos este Agarramos dinero Vamos a aventar los ácidos Ay, te pasas de huella Eduardo Espérenme, espérenme Es que lo estaba sosteniendo con Con la mano Y bueno, estaba jugando con la mano izquierda Pero ahorita ya vamos a jugar con la mano derecha Concéntrate Eduardo ¿Qué te está pasando? A ver, a ver, a ver Ah, mate a dos Ah, miren Esta es la hélice Esta es la hélice Ah, ok, ok O sea La aviento y de ahí como que regresa Es como un tipo boomer ¿no? La hélice creo es de la piloto ¿no? A ver, vamos a aventarla Diablos Ah, no murió el pájaro Pero pues ganamos Ganamos tiempecito Así que Ay, wey Este modo Siempre me cuesta un poquito más La de Skrillex Les digo que esta está un poquito chida Y aparte trae toda la música Trae todas las cumbias Dale Dale Y el último Ay, no le dimos Dale, 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 dale No le dimos Y bueno, banda Le dimos a 15 pajaritos No, no quiero ver un video De todos modos Ni estoy conectado al wifi De todos modos Nos fue bien Matamos a 15 pajaritos Bueno, lo normal, ¿no? Así que de nuevo Vamos a darle contra la computadora Y si les gusta, banda En el siguiente también Me gustaría que me pusieran acá abajo Con qué personaje Les gustaría que jugara Hay muchos, banda Hay muchos Vamos a darle en 21 Híjoles, perfecto Hay muchos personajes Con cada uno Con habilidades diferentes Con armas diferentes Así que Si ustedes me pueden decir Pues yo encantado, ¿eh? Porque si le tomo Aunque no me digan, banda O sea, si ustedes no me dicen O no comentan Yo voy a subir el video Pues con el personaje Que se me dé la gana a mí O sea, ya fue Ya fue quien Ah, miren Su habilidad estaba chida No, hizo como un remolino Ya fue el tiburoncito Que era como el que más Tenía las ganas Ahorita es Thor Pero en el siguiente A lo mejor Podría ser este O hay uno Que es como un pulpo Que también me gustaría Probar Porque 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 como que Tiene una habilidad De una medusa Que da choques O algo así Y van a decir ¿Cómo la sé? Porque me tocó ya jugar O no lo grabé Pero me tocó Aventarme una partidita Contra él Y como que te avienta Mira, ahí sale la tortuga De Del Mario Ahí en la basura Así que vamos a darle 20 No sé si Si vaya a quedar Un poquito Corto Si, si queda Un poquito corto Pero de todos modos Le acomoda Buen Buen golpe El martillo A ver Yo quiero que me pegue Con el Ah, no manches Ah No No es que salga La tortuga Sino Ah, con este También quiero jugar Manda También con este Con este Con este Sino que Este Que en el bote de basura Tiene ¿Qué le pasó? Desapareció y apareció Sino que en el bote de basura Tiene como los superpoderes De los De los demás Y hace rato Por eso me salió una tortuga Pero ahorita me salieron Habilidades de Otros personajes Pobre compi Pobre viejito Si se dan cuenta El juego está súper raro Porque como que Los dibujos están súper bonitos Súper bien hechos Se ven como lindos Pero pues Es uno de matar A los demás O sea Está súper raro Vamos a darle de nuevo Encontrar la computadora Y nos despedimos Con esta última Batalla Ah, miren Les digo ¿Qué es este? Creo que está aviento Unas medusitas También con este Me gustaría jugar A ver Vamos a ponerle Veinte Ahí está Sus choques Si no Está aviento Una medusita ¿O qué es? Si ha aviento Ah, si ha aviento Una medusita Me gustaría mucho Probar este Porque miren Ah, también Orales No sabía No sabía De esa habilidad Entonces está bien padre Porque o sea Avienta la medusa ¿Qué hiciste Eduardo? ¿Por qué no activaste el trueno? Avienta la medusa Te da creo un choque Pero si no te golpea Se hace chiquita Y tiene Ventaja O tiene Como más probabilidad De que te golpea ¿No? Listo Su truenecito Lo malo que Bueno Lo malo para Mí Y lo bueno para él Que está como En una En una Colinita Ay güey No, no, no Ay casi me daba Y es como complicado Darle ¿No? Miren O sea es complicado Darle así derecho Ahorita está muy cool Que tenemos el trueno Si no tuviéramos el trueno Pues no sé Como lo haría para Bueno Sí, sí Obviamente Sí lo podemos vencer Pero nos costaría más No, no, no Ah no manches Y aunque sea la medusita chiquita También me baja bastante vida Así que vamos a darle En 19 Y Adiós compi Así que banda De verdad Muchas, muchas gracias Por ver este video No olvides suscribirte Comentar Compartir Darle manita arriba Y decirme si te ha gustado Este video Sin más que decir Hasta la próxima Bye Bye